¿Qué te he echado a ti? ¿La coca colita? Oh, coca colita Tú, alguien me cambia los controles de esto, tío Hace que no juego Cuidado, Willy, que no me diga más Mira un poquito, vamos, le pego Un turno por las caras, estoy en contra de las caras No, yo estoy muy muerto, estoy muy muerto Me pillaron de 3 lados Me pillaron de 3 lados Aparece en puerto, creo Atrás, fuego Otro más a la derecha del punto Bodega y entro, bodega y entro Hay una en escaleras Uno muerto, hay una escaleras Hay una fuego, vaya, no es único, voy a matar otro en el punto Madre mía, vaya chupis Aparecen en agua Vaya chotis Otro, otro, otro escaleras, escaleras, está muy tocado Muerto, muerto Buena esa, let's go, let's go, let's go WTF Siguiente, siguiente, salen en carbón Carbón muerto uno Un carbón Uno carbón, una bala, carbón dos, carbón dos Uno por reloj y otro por... El punto final Ah, reloj, reloj, reloj Aguantad que os irán por Conector o por fuego Conector o fuego Vale, Conector uno No he tocado Hostia, se está aquí tú en medio Y fuego, eh, fuego, lo han puesto a por fuego O sea, me tengo que ser No, se ha ponado por Conector, eh Muerto Estoy a piña de fondo, cuidado Vale Parece en carbón Muerto Hay una aquí tú, dos Aguanta, aguanta, aguanta Willy Hace Spitfire, hace Spitfire Que no se espera que va a Spitfire Muerto uno No, mira uno para atrás Se irá para fuego o para muelle, eh Espia, que folla Otra más Ahora cuando veáis mi kill O cuando tome el punto yo Mirad mi emblema La polla Aquí atrás tú en el puerto O en bodega Una bala Entra ahí, entras tú Una bala Ahí dos por fuego Uno muerto Muerto uno Muy tocado, muy tocado fuego Abajo, abajo, abajo Para la falda, para la falda Ventana, ventana desde la... Desde vino Y otro por fuego Entra desde la ventana, viene... Hay uno de escaleras, escaleras El que está aquí conmigo, escaleras Si, me quedo, me quedo pillado Me quedo pillado, buena Uno justo en la bomba En la bomba hay uno Ah, una bala de adentro Hay otro, creo Eso sale Buena, Willy Se va pa'l siguiente Se me va uno pa'l siguiente Si Tocado, tocado Va por las escaleras, escaleras Escaleras de punto Escalfunta Muerto Llego una ppsh Miro, yo me quedo en el fondo Me quedo en el fondo Quedo el fundador Quedo el fundador Wow, anterior Cuatro escaleras Uno entra y anterior Cuatro escaleras, queda uno por fuego Vale Mira a la izquierda ya Yo conredo y contigo Una bala, joder Muerto Anterior una bala, anterior una bala Y había uno por escaleras No han tirado piña desde el medio, eh Desde el medio, voy a tirar piña a escaleras Cuidado el rescate de fondo Espérate izquierda Vale Muy tocado adelante, muy tocado adelante Me he tocado piña Tocamos adelante Tocamos adelante Buena ¿Has tirado muerto? Hostia Lo has hecho No se ni como te he matao Que cojones Que cojones Van por carbón Van por carbón Si te has tirado Te has tirado a mi encima Y como te he matao Madre mía, tú No se me ha ido una bala No me ha ido una bala No me ha ido una bala No hay una escalera Si es escalera es puerto Vamos a matar a ellos Muerto, muerto Pues ya Hay uno ya en el nex, eh Le voy a tirar piña Está en el lado derecho Entre la piña media Eh, si Son dos, eh Uno... Otro más fuego Otro más fuego Que hijo de puta Uno por fuego chavales Fuego, fuego, literal Y medio, y medio, eh Vale, están todos por fuego Todos por fuego, si Otro más dentro Otro más dentro Muerto uno ¿Qué hacía ahí, tío? Una bala de punto Una bala Ben, cualquier una bala Le he dejado disparar, tío Le he dejado apuntar Aguanta vida que llegamos No, muerto Dos más, dos más, dos más Dos más, dos más Dos más Dos más Ah, hay dos fuego Muerto uno Otro más Tengo otro más Y estoy en una bala, eh Me voy a matar dentro Con el FG Por la espalda Fuego, fuego Fuego, fuego Me ha salido, me ha salido por fuera Por el salto Voy rotando Con esto, con esto Con esto, con esto Fuego La escalera Va, siguiente Tiro piña para delante Ya está Fuego sale muerto Bueno, voy a puse Por la espalda, por la espalda De botegas Muerto Puse fuego Me quedo atascado en bus rojo Va para fuego Estoy fuego, eh Voy a darme escaleras Me escaleras Me escaleras solo con este Con este escaleras Buenas Yo tengo fuego Yo fuego por fuego no se entran No tira racha Estoy aquí por conector, eh Conector, conector Sí ¿Jodeis? Una bala, una bala Literal, derecha, derecha Lo tienes a tu derecha La tira mortero La tira mortero La tira mortero Buena, buena medida Otra piña, cuidado, eh Tengo fuego Tengo fuego yo, eh Una escalera ¿Tengo ahí en el fuego? Escalera es porto, eh Hay una escalera es porto Un campo corto, creo Si No te asome, no te asome No te asome, no te asome El siguiente punto Hay uno en el fuego Pero una bala solo No, no, no Hostia, me ha follado Le he dado una bala y encima Le he dado otra después Estoy metiendo dentro, tío Vaya moto Rebaezco bien, rebaezco bien Yo también, yo también No me parás Tiro piña a carbón, eh Hola, una bala Muerto uno en el next Ah, siguiente Mirad por el reloj Lo mismo, eh Sí, creo que he visto uno en el reloj Carbón, carbón, carbón Uno en la izquierda Te lo miro yo Dos, dos, dos por reloj Dos, dos por reloj Uno fuera y otro dentro Una bala, tío Está yo muy tocado Me ha metido una bala Esa era Voy para allá Voy para allá Aguanta, que está en el fondo Estoy contigo, ya estamos volando Muerto de punto Uno por medio Corta, 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 corta 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 Tiro, piña, corta Monta, monta Corta, corta Una bala, una bala de fuego Una bala de fuego Yo te miro en el izquierda, reja Te he tocado, te he tocado Te he tocado, te he tocado Te he entrado, te he entrado Una bala Bueno Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Bueno, ir al NES, ir al NES Yo sumo esto Perdón Hostia, me han dejado una bala Conecto seguramente Voy, voy Otro más, otro más abajo Fuego Vale, hay uno, en las cajas del fondo hay dos En las cajas del Hegelich y te entras Tengo rata Vale, me han tocado, me han tocado Hay dos, hay dos, sí, sí, no puedo más Hay dos, se meten Me han tocado, me han tocado, me han tocado Muerto uno Otro mont Ostia, me han dejado, me han daño margen por la piña, tú Van dos por delante y dos bodega Unos caer a fuego Ah Espérate, yo lo veo ¿Qué cojones? Está ahí, eh No Unos caer a esa caer a eso Va por la parte de bodega, parte de bodega Muerto uno Ay mierda, no Me he quedado en la pipa, esto no lo sé O sea, estaba desde fuera O desde De la caja Buena Voy con Wally Voy con Wally Voy con Wally Voy con Wally Eso era Paramos ahí, eh, creo No, en el next Tres siguientes ya, tres siguientes ya, tres siguientes ya Tres siguientes ya, tres siguientes ya, eh Dios, que follada Santo dios Vale, hay uno en un escaldesco y una bala, eh Tira piña Buah, menos mal Estoy muy loca, no puedo salir, eh La gran devuelve la tocó, tocó Se va por el punto Se caerán los cuatro dentro Hola, hola, hola No se ha muerto ese pavo No, mierda, tío, no lo he matao Es que si no me he chocado con él, me lo he comido entero Al pavo Bueno Voy por cago, voy por cago, eh Unos para escaleras, eh Van como borregos al punto, eh Van como borregos No mira, no me viene la falda, eh Me mata Una bala, cerca Me matao Me matao la gente, chaval Ay, me echaba que era el rejabón ¿Qué tío? No sé, tío Sí, claro Sí, por qué era yo, no Encima, pedazo de mierda, hombre No, no, tío No... no, tío No con el colo mata de gostias Sí, sí Vale, no, una basura de.. de.. de... 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 de ser humano Dejamelo a fallecer El Nacho nos pone... ¡Gracias!